Previa W. W. SmackDown 8 de Octubre 2021 Inician King of the Ring y Keynes Crone W. 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 Representa el comienzo de King of the Ring y Keynes Crone Rey Misterio V. S. Sammy Fine y Liv Morgan V. S. Carmella son las primeras luchas de los torneos. El elenco de SmackDown se presentará este viernes en el Subcenter, San José, California, anteriormente conocido como San José Arena, Compact Center at San José y HP Pavilion at San José, Coliseo con capacidad para 18,300 personas y casa de los San José Sharks de la NHL. La semana pasada, las luchas presentadas fueron A. P. Corbin venció a Kevin Owens Carmella vs. Liv Morgan Sin ganadora The New Day y The Street Profits vencieron a Alpa Academy y Dirty Dogs Sasha Banks venció a Bianca Belair Este viernes en SmackDown Con un elenco renovado después del draft, este viernes comienzan en SmackDown los torneos King of the Ring y Keynes Crone, que se celebrarán a lo largo del mes en las marcas principales de UE. Ambas justan prometen ser muy interesantes. En esta primera ronda veremos a Rey Misterio vs. Sammy Fine, en la rama baronil. Y a Carmella vs. Liv Morgan en la rama femenil. ¿Quiénes avanzarán? Además, veremos la firma de contratos para la lucha en la que Becky Lynch defenderá el campeonato femenil SmackDown en una amenaza triple ante Bianca Belair y Sasha Banks que se verificará en Crown Jewel. ¿Tendrá algo que decir Charlotte Flyer? The Rock publicará su primer tema de rap face of, su debut en el mundo de este género musical, podrá escucharse a partir de este viernes, 8 de octubre. Dwayne Johnson ha colaborado con los raperos Tech N9ne, Kim Iso y Joey Cole para producir la canción estrella de cine, luchador profesional, productor, hombre de negocios y, a partir de ahora, también rapero. Dwayne The Rock Johnson es un fenómeno de más así, una vez más, vuelve a ocupar los titulares. En esta ocasión, se debe a que el excampeón mundial de WWE ha anunciado que este mismo viernes, 8 de octubre, publicará su primer tema de rap. The Rock ha colaborado con los raperos Tech N9ne, Kim Iso y Joey Cole para producir su primer tema musical, que llevará por nombre face of. El polifacético luchador ha acudido a sus redes sociales para confirmar la noticia y declarar que tiene muchas ganas de que sus fans puedan escuchar la canción. Entusiasmado, y humillado, por sacar mi primer tema de rap con mis hermanos. El mejor de todos los tiempos, Tech N9ne, Kim Iso y Joey Cole. Es un honor poder añadir un poco de la gasolina de rock a su fuego. Tengo muchas ganas de que escuchéis esta canción. Creo que os va a gustar, face of saldrá mañana. Han sido sus palabras. The Rock en WWE La posible aparición de The Rock en Survivor Series sigue siendo un misterio. En la edición de este año se celebrará el 25 aniversario de su debut, y podría ser el momento perfecto para que tenga el encuentro esperado con su primo, el actual campeón universal Roman Reigns. De momento, no hay novedades al respecto. Muere Reggie Parks, creador del campeonato de WWE Winged Eagle. A los 87 años Reggie Parks fue el diseñador de algunos de los campeonatos más icónicos de las décadas de 1980 y 1990. Parks también fue uno de los luchadores independientes más destacados de la década de 1960. El mundo de la lucha libre profesional está de luto. El ex luchador e histórico diseñador de cinturrones, Reggie Parks, ha fallecido a la edad de 87 años después de una batalla contra la COVID-19. El presentador de pocas Conrad Thompson ha sido el encargado de dar a conocer la noticia a través de su perfil de Twitter. El mundo ha perdido hoy a un verdadero icono. Si creciste amando el wrestling en los 80s o los 90s, creciste amando su trabajo. Descansa en paz, Reggie Parks. El señor Parks era el verdadero rey de los cinturones, ya que creó una cantidad tan grande de campeonatos icónicos que es imposible enumerarlos en unos pocos duvets. Podéis publicar vuestros favoritos de bajo para honrar su legado, su talento, su creatividad y la industria que, sin ayuda de nadie, básicamente creó, han sido sus palabras. Nacido en Edmonton, Canadá, Parks dio sus primeros pasos en el mundo de la lucha libre profesional de la mano de Stan P.D. Wrestling. Tras realizar su debut en la década de 1950 y destacar en la escena independiente de su país natal, poco a poco, Parks fue viajando a Estados Unidos cada vez más y, en 1960, ya era un miembro regular de los shows de Nua y Agua. De hecho, llegó a retar en múltiples ocasiones por el campeonato mundial de peso pesado de Agua, sin éxito. En 1961 conseguiría el primer gran logro de su carrera, los campeonatos mundiales por parejas de Nua, título que consiguió junto a Enrique Torres, tras vencer a Ed Miller y Magnificent Maurice. En la década de 1970, introdujo el personaje de The Avenger, con el que se convertiría en campeón de peso pesado de Nua Central Estates. No fue hasta 1985 que Reggie Parks llegó a WWF, aunque su etapa en la empresa de la familia McMahon fue breve y el canadiense participó mayoritariamente en house shows o como árbitro. En 1986, Parks anunció su retiro como luchador profesional y se centró en el diseño y la creación de campeonatos, profesión que inmortalizaría su figura. Una de sus obras más destacadas fue la versión Winged Eagle del campeonato de UE. El título, caracterizado por la presencia de un águila con las alas extendidas en el medio, fue usado entre febrero de 1988 y marzo de 1998. El trabajo de Parks no se limitaba al mundo de la lucha libre profesional, sino que también trabajó para el equipo de béisbol o Atlanta Athletics, para el boxeador Evander Olifield y para la marca de ropa Levi Strauss, entre otros. El equipo de Solourestlin brinda sus condolencias a la familia, amigos y personas cercanas a Reggie Parks. Descanse en paz. Previa W. W. SmackDown 8 de octubre 2021. Inician King of the Ring y Keynes Crone W. 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 representa el comienzo de King of the Ring y Keynes Crone. Rey Misterio W. S. Sammy Fine y Liv Morgan W. S. Carmella son las primeras luchas de los torneos. El elenco de SmackDown se presentará este viernes en el Subcenter, San José, California, anteriormente conocido como San José Arena, Compact Center at San José y HP Pavilion at San José, Coliseo con capacidad para 18,300 personas y casa de los San José Sharks de la NHL. La semana pasada. Las luchas presentadas fueron. A Picorbin venció a Kevin Owens. Carmella V. S. Liv Morgan. Sin ganadora. The New Day y The Street Profits vencieron a Alpa Academy y Dirty Dawgs. Sasha Banks venció a Bianca Belair. Este viernes en SmackDown. Con un elenco renovado después del draft, este viernes comienzan en SmackDown los torneos King of the Ring y Keynes Crone, que se celebrarán a lo largo del mes en las marcas principales de UE. Ambas justan prometen ser muy interesantes. En esta primera ronda veremos a Rey Mysterio V. S. Sami Zayn, en la rama baronil. Y a Carmella V. S. Liv Morgan en la rama femenil. ¿Quiénes avanzarán? Además, veremos la firma de contratos para la lucha en la que Becky Lynch defenderá el campeonato femenil SmackDown en una amenaza triple ante Bianca Belair y Sasha Banks que se verificará en Crone G. ¿Tendrá algo que decir Charlotte Flyer? Comparativa de audiencias de WWE y AEW respecto a septiembre de 2020 AEU Dynamite es el programa que más crece en comparación a septiembre de 2020 NXT y Monday Night Raw registran grandes descensos en audiencia media Las audiencias son una parte muy importante en los productos actuales de WWE y AEW Si no hay audiencia, no hay negocio, y cada semana los números se miran con lupa y generan parte de la controversia entre los fans de ambas compañías. Dave Meltzer, periodista de Wrestling Observer, ha publicado una comparativa en datos de media de audiencia de los shows principales de AEW y WWE respecto al año pasado Según las estadísticas de septiembre, el producto de Raw y NXT tiene menos audiencia media que el año pasado mientras que SmackDown y AEW Dynamite han conseguido aumentarla Audiencia en demografía clave 624.000 espectadores, un 8,1% menos que el año pasado, audiencia en demografía clave 224.000 espectadores, un 15,8% menos que el año pasado, audiencia en demografía clave 224.000 espectadores, un 1,3% más que el año pasado, audiencias AEW Dynamite septiembre, respecto al 2020 Audiencia media 1.193.000 espectadores, un 30,2% más que el año pasado, audiencia en demografía clave 591.000 espectadores, un 31% más que el año pasado En los resultados se puede ver claramente como AEW Dynamite es el programa que más ha crecido respecto a septiembre del año pasado Sin embargo, este crecimiento también se debe a la llegada de estrellas como CM Punk o Daniel Burján La audiencia media del año es inferior a la del mes de septiembre, por lo que habrá que esperar a los números anuales que presentaremos a finales de 2021 También cabe destacar que AEW Rampage no figura en este lista porque lleva poco más de un mes de vida y no hay comparativa respecto al año anterior Una de las curiosidades más evidentes es la diferencia de género WWE tiene mucho más seguimiento que AEW en cuanto a mujeres se refiere SmackDown promedió 362.000 mujeres entre los 18 y 49 años, mientras que Raw promedió 242.000 y AEW 167.000 de media Cabe destacar que WWE Raw, NXT y AEW Dynamite tienen los mayores competidores en televisión con la emisión de la NFL y la MLB Sin ir más lejos, la NFL registró 12 millones de espectadores de media el pasado lunes, mientras la MLB registró 7 y 6 millones el martes y miércoles por la noche Gracias por ver el video